El maíz es uno de los principales granos en la dieta alimenticia de los nicaragüenses y con la llegada de las primeras lluvias, los productores preparan la tierra y reciben asistencia técnica para sacar adelante esta cosecha. De parte del INTA he tenido capacitaciones técnicas para cuestión de fertilizante orgánico, foliares, un poco de trabajar mejor la tierra, acompañamiento en sistemas, granos. He tenido apoyo y algunas dificultades que he tenido y algunas plagas, pues también lo he consultado con ellos. Pero también trabajamos con ellos en la elaboración de productos orgánicos como la elaboración de bioinsumos, biofertilizantes enriquecidos, biofertilizantes composteras, bocachi, trampas olorosas, trampas de colores, la preparación de suelo con menos remoción de suelo para proteger el medio ambiente y proteger la salud de los seres humanos. En el caso de los agricultores de San Francisco Libre, combinan el cultivo de maíz con las frutas de melón y sandía, logrando de esta forma optimizar el recurso tierra y diversificando sus parcelas. Estamos trabajando ahorita cinco manzanas de melón, en la cual es el que cosechamos, ¿verdad? Adquirimos créditos para comprar el producto principal para poder echar a andar esta cosecha. Y al final, pues ya sabemos que tenemos que pagar y del excedente que queda, pues ya se sabe que esa es la sobrevivencia que tenemos. San Francisco Libre está ubicada en el Corredor Seco, por lo que desde el INSTA se garantizó sistemas de riego a 25 agricultores de la zona, además de semillas de maíz, frijol y sorgo, que son utilizados para sacar adelante el ciclo productivo 2024-2025. Tania Sirias, TV Noticias. Tania Sirias.